Con el lanzamiento de Streets of Rage 4 y Windjammers 2, Dotemu demostró que puede dar nueva vida a los juegos arcade de la década de los 90. Sin embargo, ahora tienen una prueba más complicada que apela a la nostalgia, y se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Shredded Revenge. Ya tiene mucho tiempo que no contamos con un juego de las Tortugas Ninja, y el anuncio de este lanzamiento fue lo suficientemente atractivo como para llamar la atención de aquellos que jugaron el arcade game y Turtles in Time. Ahora bien, ya tuvimos una oportunidad de probarlo, revisar a los personajes y te decimos lo que puedes esperar de este título que de seguro te llevará a la época en la que llegabas con medio kilo de tortillas a tu casa. En su apariencia más básica, Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder Revenge te va a recordar a los arcades que desarrolló Konami en la década de los 90. Tiene pixel art y un diseño de personajes que se parece mucho a la caricatura de los 80. Parece simple, incluso en la misma interfaz de usuario donde los nombres de las tortugas aparecen en la parte superior de la pantalla. Sin embargo, la experiencia de juego va mucho más allá. Primero que nada, no solo tienes el botón de saltar y golpear para jugar, hay uno más que realiza movimientos especiales y otro para esquivar, más o menos como sucede en The King of Fighters, pero sin la misma efectividad. De ahí sale la ofensiva, atacar como siempre lo haces con las icónicas armas de las tortugas ninja, realizar ataques especiales presionando dos botones al mismo tiempo, agarres a los enemigos o lanzamientos al frente que hacen mucho daño. De aquí tenemos que entender un tema adicional, la diferencia entre cada una de las tortugas. A la hora de elegir a los personajes ves tres parámetros que sí causan cierta diferencia. Por ejemplo, Rafael se siente lento pero sus ataques son muy fuertes. Donatello tiene mucho alcance, no es tan rápido pero hace daño a medias. Leonardo es el más balanceado de los tres y el más básico de usar. Miguel Ángel es tal vez el más divertido, al menos en este demo que probamos, porque no solo es rápido, tiene ataques que golpean a varios rivales en pantalla. La variedad de enemigos es la de otro juego arcade con características de un beat'em up. Un rato tiene soldados del clan Food en color morado, luego aparecen los azules con espadas, amarillos con estrellas ninja y así sucesivamente. Hay unos que cargan hachas que son los más o menos molestos. No podían faltar los robots que salen del suelo y que por su tamaño son muy escurridizos y pueden ser un dolor de cabeza para los discípulos del maestro Splinter. Los primeros dos jefes son los de siempre, Bebop y Rocksteady. Contrario a la serie original de los 80, estos no van a tirar albures pero sí serán más o menos complicados. Bebop tiene bajo su control al canal 6 y es alguien con ataques más directos y que no se ve tan mal de traje. Incluso lo más problemático de él es que manda a llamar a soldados del clan Food para que te estorben mientras los atacas. Por otro lado Rocksteady está robando partes de autos, incluso sus chalanes se llevan una llanta de la vagoneta de las tortugas y al final lo ves armando su propio vehículo. Este mutante usa un arma que puede ser un poco molesta pero tampoco es imposible. Otros personajes que vemos en acción son el maestro Splinter y Abril O'Neil. Su adición al juego hace la experiencia un poco más flexible y distinta a la de los títulos de antaño. Ahora sí que están ahí para quienes quieran jugar con ellos. Este demo nos dejó con un grato sabor de boca. Claro, se pasan como agua los dos primeros niveles, especialmente cuando ya sabes por dónde van a aparecer los enemigos. Sin embargo, cuando ya estás jugando con varios, la experiencia va a ser más complicada. Lo que sí nos faltó ver un poco más fue algo de la dificultad. Los juegos de arcade de las tortugas ninja estaban diseñados para sacarte dinero mientras te divertías. Pero en este demo la experiencia estaba tal vez un poco fácil. Por otro lado, los power-ups están ahí. Hay pizzas para recuperar la salud, para hacer movimientos especiales durante un tiempo definido y también para desatar un ataque devastador que limpie la pantalla. Sí, apenas fue una probada y se ve que el equipo de Dotemu está haciendo un trabajo muy digno que no solo tiene que ver con ofrecer un juego con la temática que te recuerde los 90. Sus mecánicas de juego son entretenidas y podría ser el título favorito de muchos jugadores este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!